¿Has dicho artista, Rafa? Artistas, ves como te la dejo votando, para que remates. Qué bien hilado, qué bien hilado, porque tenemos un cuestionario hoy, Rafa. Diferente, ¿por qué? Porque de primera ya no es... Por el número. Ya son dos. Son dos gemelos, no dos jugadores, dos gemelos... Que juegan en el mismo equipo. Que juegan en el mismo equipo, que toda la vida han jugado en los mismos equipos que actualmente defienden... Van en el pack, ¿no? Cuando lo fichan, lo fichan a los dos. Es un pack en el que van siempre juntos los dos. Han tenido ofertas para cambiar de equipo, pero siempre han ido juntos. Son los hermanos Alfon y Carlos Miñana. Defienden los colores del alchinete esta temporada y los hemos reunido, Rafa, en un cuestionario que yo creo que te va a gustar. La verdad es que sí. Hombre, supongo que llamaríais a Carlos o Alfon y dirían, si no va mi hermano... Claro, si fichan por el pack, el cuestionario también lo tienen. El cuestionario también tendría que ser un pack. Pues están preparados. Aquí viene el cuestionario de los hermanos Miñana. Hoy no tenemos uno, sino dos protagonistas que se van a someter a nuestro particular cuestionario. Los gemelos Carlos y Alfonso Miñana, jugadores de la Unión Deportiva Alginet del Grupo 3 de la regional preferente. Lógicamente, ambos nacieron el mismo día, el 26 de abril del 83, en Valencia, así que tienen 31 años. Y por difícil que parezca, a lo largo de toda su trayectoria siempre han jugado en los mismos equipos. Pego, Gandía, Javea, Alón de Guardamar, Guadassuar, Villalonga, Enguera, Acero, Alberic... Y desde hace tres temporadas defienden los colores del Alginet. Los dos están solteros, pero tienen pareja y los dos tienen una clara vocación por las nuevas tecnologías. Carlos y Alfon, Alfon y Carlos, vamos a intentar conocer un poco mejor a los gemelos Miñana. ¡Vamos allá! ¿A qué os dedicáis? Soc enginyer informàtic. Soc consultor. ¿En qué consiste? En el meu cas, en treure davant la producció de Ford. En el meu cas, asegurar la integritat de la informació de Mercadona. ¿Qué os hubiera gustado ser? Pues, futbolista profesional de primera división o el gerent del corte inglés. M'haver agradat ser psicòleg o profesor de Educación Física. ¿Cuál ha sido vuestro mejor partido? L'any passat, demáis fer un no-molba contra el Pego, perquè tots em diuen, ostres, que bé has estat. Entonces, jo no sé si això és bo o roïn. El meu millor partit va ser quan jugàvem el Guadassuar, en Oliva. Un partit que van guanyar dos a tres i van fer molt de partit. ¿Y el mejor jugador con el que hayáis jugado? Carlos Minyana. No és perquè sigui el motgermà, que pot sonar atòpic, però el millor jugador en el que he jugat és Alfon Minyana. ¿Cuál es el mejor campo en el que habéis jugado? La forana de Aginet és el millor camp en el que he jugat. El millor camp en el que he jugat és el camp de l'Alacant, quan estava bé en la promoció com a jugar en el Guadassuar contra l'Alacant. ¿Alguna mania antes o después de los partidos? La d'abans és la de santiguarme i la de després és prendre un aquàrius de taronja. La meva mania abans d'eixir al camp és santiguarme. I després d'acabar el partit sempre intentes saludar la gent que ha vingut a veurem. A parte del fútbol, ¿qué otras aficiones tenéis? M'agrada... m'agraden les noves tecnologies, m'agrada el cine, estar amb els meus i disfrutar del temps lliure. Els esports de raqueta. Adminton, pádel, squash, tenis i disfrutar del temps lliure amb la meva gent. ¿Cuál es la parte de vuestro cuerpo que más os gusta? Pues, per exemple, els ulls no em desagraden. No és que m'agraden, però no em desagraden. M'agraden i en desagraden res. Lo que ni ha lluvat és en el que tinc a conformarme, no li ha més. ¿Qué melodía lleváis en el móvil? La que venía per defecte de fábrica, no la cambiáis sin els que... A mi no m'adonatem, o sea, pararme de tonteries con la melodía del móvil. Dinos una canción que os guste. Mucho mejor de los Rodríguez. Mucho mejor de los Rodríguez. ¿Nos la podéis cantar? Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón, es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón. ¿Qué tiene vuestro equipo que no tengan los demás? Un grup humà espectacular. Humanament, que som una colla d'amics, una família. I esportivament, fondo del mar, que en qualsevol moment pot jugar qualsevol. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro entrenador? La capacitat que té de llegir els partits i de la idea de joc de futbol ofensiu que ens ve molt bé. El que més m'agrada del meu entrenador és que sap on està, sap que està en preferent i lo que ni ha jugat, és així. ¿Cuál es el equipo con el que os gustaría jugar o haber jugado? En el meu cas, en el València, el club de futbol. La veritat és que hauria sigut un somni. En el meu cas, en el València també, però si refereixes a aquestes categories, m'hauria agradat jugar en el Cullera, en el Tavernes o en els canals. Com possible. ¿Y vuestra mejor cualidad como futbolista? Jo crec que la capacitat de sacrifici, de fer esforç. Pensa que la meva qualitat és la lectura dels partits, la interpretació del joc. ¿Y como persona? Pues que pensa que és una persona que sempre estic disposta a escoltar i ajudar a els demés, a tirar una maneta. Sempre accepto consells i soc natural, en aquest sentit, no em molesta que em doni consells. Acabat la frase, el futbol regional és... ¡Una familia! ¿Cuándo se dice, nunca mejor dicho? Pues sí, la verdad es que se lo curraron mucho. Una familia, como siempre decimos, siempre unida en el futbol regional y en este caso espectacular, con los hermanos Miñana que van juntos, allá donde van, temporada con temporada. ¿Qué quieres ser? ¿Futbolista o gerente del corte inglés? No sabe nada, eh, Alfonso. La verdad es que no ha pedido cualquier cosa.